Nosotros necesitamos un líder en el Ministerio Interior, un comandante general que sea un líder y que diga la verdad. Y no estén ocultando la cosa cada vez que este congresista lo pone en evidencia. Ya estoy con el congresista Azurín, les he hablado de este tema. Ayer escuché en la presentación del ministro la intervención del congresista Azurín y la verdad que me dejó con la boca abierta. Sí, ¿por qué? Sí, Alfredo Azurín, congresista y además integrante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y congresista por Somos Perú, dijo una cosa que, vuelvo a insistir, me dejó sorprendido porque ayer nosotros cubrimos la nota, ¿te acuerdas, Tania? Una nota tempranito, nos llamaron a todos los medios, fuimos nosotros, el ministro del Interior presentó tres grupos de trabajo, un grupo contra el crimen organizado denominado Greco, otro grupo denominado la Nueva Brigada y otro grupo de patrullaje. Y uno decía, ah, bueno, esto parece, ah, ok, yo incluso dije, yo no quiero pincharle la llanta a nadie, ni quiero pincharle el globo a nadie, pero hasta ahora todo lo que ha hecho este ministro es un fracaso. Vamos a ver si estos grupos especiales que uno entendía estaban formados con todo el tiempo del mundo. Bueno, ayer el congresista Azurín dijo otra cosa, con él voy a conversar. Un gusto saludarlo, congresista, bienvenido. El gusto es mío, es un honor, muchas gracias por la invitación. Gracias por respondernos. Usted decía ayer que tenía un documento que le habían mandado a través de su WhatsApp, compañero suyo, porque además usted perteneció también a la Policía Nacional. Sí. Le habían mandado información de que estos grupos especiales salió como una especie de conejo del sombrero. Es decir, de último minuto. Cuéntenos eso, por favor. Mire, si bien es cierto hay un grupo que, bueno, los han preparado medianamente, han sido grupos o efectivos que han sacado de unidades, pero de una manera muy desorganizada. Estoy hablando acá como policía que sigo, ¿no? Entonces el ministro, que es muy hábil con sus sesores, han creado este grupo y para crear una unidad como esa se demora tiempo, tiene que haber todo un estudio. Y simplemente lo ha inaugurado un día antes y ha venido al Congreso para mostrar a una especie de decir, mire, estos son los éticos que tengo, los que hemos creado. Pero solamente para mostrar a la población, digamos, como un éxito que ha tenido. Pero todo el trabajo que viene haciendo la policía no es necesariamente por la política que él ha adoptado. Como he repetido varias veces, ha colapsado todo el sistema de criminalística. No hay investigación criminal, sino que todo el sistema de criminalística. Correcto. Ahora vamos a analizar eso y me parece además importantísimo su palabra porque usted conoce a la policía, conoce estrategia de respuesta ciudadana y además forma parte de la comisión especial en el Congreso. Pero yo quisiera detenerme un ratito en este tema. La creación de estos grupos. No estoy cuestionando la capacidad profesional de nuestros policías, bastante bien formados, muchos de ellos en el área de investigación. A lo que voy es a que el ministro de pronto, de manera, ¿qué digo yo? Súbita, dice, voy a formar este grupo especial y saca uno de acá, saca uno de allá. Usted decía incluso que los policías convocados a esta reunión de ayer, de presentación ante la prensa, ¿algunos ni siquiera tenían la información clara de a qué iban? Sí, ese es el mensaje que recibía inmediatamente en mi WhatsApp. Y mire, las cosas que suceden a veces el policía que está en la tierra no lo puede decir y lo dice por intermedio del Congreso y sobre todo yo y su policía. Entonces el ministro tiene una capacidad para relacionarse políticamente y mostrar a la población. Ellos están enfocados en cantidad. Es lo que quiere que la gente vea que hay cantidad en la calle que no vea en calidad. Entonces la investigación criminal ha sido ya hace dos décadas reducida a la mínima expresión. Y él lo sale, hemos hablado de policía a policía. Ya, pero digamos, estos grupos especiales entonces se le ocurrió al ministro que hacía 24, 48 horas. No, ha habido un grupo que se está preparando, eso sé que es real. Pero la forma en que él prepara, la tendencia que él tiene para mostrarlo como si fuera un éxito, lo prepara un día antes justamente para venir, digamos, al Congreso y decir, esto es lo que hemos logrado. Porque usted lo que le ha dicho es, esto de la mañana ha sido un show montado por usted para venir al Congreso y decir que estamos haciendo cosas. Esto es lo que usted ha dicho ayer, ¿no? Sí, específicamente, ¿no? Y él también ha tomado el nombre de la presidenta diciendo que ellas tienen conocimiento de esto. Entonces, yo critico esa actitud de él, sobre todo que durante el tiempo que he venido yo fiscalizando, él nunca ha tenido interés de solucionar los problemas. Mire, él ha sido ministro anteriormente, él ha sido comandante general, y muchos de los asesores que también estuvieron en esa época sabían de toda la problemática que venía, iba a suceder con esto. Entonces, yo le digo, defiende a usted, mira, ustedes sabían todo esto, ustedes han, digamos, han reducido toda la investigación a nada, porque ellos piensan en cantidad y no calidad. Correcto. Sí, están diciendo más policías, más policías, llenar la ciudad y no en calidad. Ahora, se ha presentado una moción de censura el día de ayer, 6 y 20 de la tarde, 6 y 30 de la tarde. Tiene que correr el plazo que establece el reglamento del Congreso. Somos Perú y usted, de manera personal, ¿están de acuerdo con que hay que censurar al ministro Romero o no? Bueno, yo particularmente estoy de acuerdo en censurar, porque yo ya hablé con él y no veo una, digamos, una... Nosotros necesitamos un ministro y un comandante general que sean líderes, que empujen a la gente, que estén ahí con ellos. Que no solamente relacionarse con buscar apoyo de alcaldes, yo también visito alcaldes, visito las regiones, he visitado las fronteras, he hablado con los jefes policiales de Colombia, Brasil y Bolivia. Y es increíble la diferencia en infraestructura. Entonces, si ustedes miran cómo están todas las comisarías, yo digo, él no hace caso a los recomiendas. Mire, vuelvo a repetir acá. He visitado Piura y el laboratorio no existe. Para decirle, en otra palabra, no existe la laboratorio porque ha colapsado. Entonces, él no hace nada por eso. Dice que... O sea, él no puede quejarse y decir, sabe que es difícil, pero él es el responsable. Tiene que ver la forma de que eso se... O sea, del que menos, del que no debería aceptarse ninguna excusa ni explicación por qué no hace la cosa desde el ministro. ¿Qué haríamos? ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, congresista Azuri, en relación a lo que está ocurriendo con la victoria? En relación a las amenazas de la gente, los gallegos, tan descarada, tan grosera. En relación al miedo que generan a muchas madres y padres de familia que, a pesar de que no se han suspendido clases, varios de ellos no están enviando a sus hijos por temor. ¿Qué está fallando ahí? ¿Por qué no hay una respuesta más eficaz del gobierno de la señora Boluarte? Mire, lo que yo quiero decir acá, nosotros necesitamos un líder en el Ministerio Interior, un comandante general que sea un líder y que diga la verdad. Y no estén ocultando la cosa cada vez que este congresista lo pone en evidencia. Hoy día tenemos una mesa de trabajo y yo específicamente me he comunicado con Agustino, La Victoria, San Luis, Ate, los mototaxistas y dirigentes para conversar con ellos y ver una solución. Acá tienen que atacarse tanto a los extranjeros que quieren crear anarquía y también a los peruanos ahí en esa zona de Agustino, La Victoria, donde yo he vivido. Entonces, hoy ya nos reunimos y tenemos que sacar una conclusión porque la violencia no llega a nada. Entonces, yo creo que lo que ha hecho esa parte de Agustino, Cerro del Pino, San Cosme, todos ellos, creo que han marcado una pauta. No estoy diciendo que vayan a la violencia, simplemente que los vecinos, la vecindad se organicen para poder ayudar a la policía. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Tenemos como 50 invitados hoy día y eso no ha hecho el Ministerio. Entonces, hemos sido adentro y vamos a comenzar hoy día y tenemos que sacar una conclusión. Pero lo que se ha hecho, yo creo que todas las elecciones vecinales tienen que organizarse. Eso sería lo ideal, ¿no? Organización de la gente y articulación con la policía en una estrategia que ahora no existe. Tenemos que tomar a los comisarios, a las cales también. Dos cosas muy pequeñas, por favor. ¿Por qué cree usted que está fracasando el tema de la declaratoria de emergencia en los distritos de Lima y algunas partes del país? Porque yo le pedí puntualmente al ministro y no lo ha presentado. No existe un plan específicamente para ese estado de emergencia. Lo que han presentado son planes antes del estado de emergencia. Entonces, yo no le dije ayer que me den los detalles de inteligencia, porque eso es reservado. Pero presente usted el documento físico específicamente para ese estado de emergencia. O le expliquen cuáles son... Y no le han dado porque no hay, ¿verdad? No, es que no existe. No existe. Entonces, ellos están utilizando el ministro y por eso que yo digo, están mintiendo, por eso que yo he firmado la censura. Usted tiene que elaborar un plan antes de... Entonces, ¿no han hecho eso? ¿Cuántos gastos tienen? ¿Cuáles son los objetivos para que sea medible todo eso? Eso está más que claro. Una cosa final, congresista Sorín, que tiene usted que tomar decisiones en estos minutos y en las siguientes horas. La tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia, o sea, el Poder Judicial, le ha dicho al Congreso, no traten el tema de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, el Congreso de todas maneras va a poner el tema hoy. ¿Cuál va a ser su posición? Bueno, yo quiero escuchar eso, pero yo, mire, acá hay una cosa. Si la ley me dice, usted no puede adelantar juicio como lo ha hecho la Junta Nacional de Justicia con respecto a, de una manera de favorecer en una opinión con respecto a la ex fiscal Soledad Ábalos. Yo creo que si la señora me dice, yo no puedo hacer, ¿por qué lo hace? Entonces, yo parto por ahí. Si la señora me impide hacer eso, y yo todavía soy quien elige, evalúa a los jueces, a los del Ministerio de Justicia, yo creo que pierdo legitimidad. Entonces, simplemente yo lo veo así, y así están mis votos en el Congreso. Eso escucho bien, y yo tomo una decisión bajo ninguna presión. Correcto, pero ahora no se va a debatir el tema del fondo. Yo le he preguntado sobre un asunto muy concreto. Hay ahora una guerra de poderes. El Poder Judicial le está diciendo al Poder Legislativo, no toquen el tema. En todo caso, suspenda. Y el Poder Legislativo está diciendo, no, no suspendo nada. ¿Usted va a estar de acuerdo con lo que diga el Poder Legislativo del que forma parte, o va a acatar la decisión del Poder Judicial? Mire, yo estoy más para acatar lo que dice el Congreso. Esa es nuestra facultad de fiscalizar. Correcto. Todas nuestras acciones son de un carácter político. Entonces, eso tienen que entender. Pero, por favor, voy a ir con calma, esperando a ver qué cosas es lo que salen en el camino. Pero le digo, si a mí la norma dice no haga esto, no lo hago. Entonces, acá hay una cosa que en la cosa no está marchando bien, pero yo prefiero esperar un poco para dar una opinión, pero voy adelantando esto. Correcto. No se puede criticar con eso, porque es su facultad. Correcto. Así es muy gentil. Congresista Azurín, es facultad del Congreso de la República y, por supuesto, voy a estar a favor de lo que defina el Congreso en relación a la Junta Nacional de Justicia. Azurín, que es miembro de Somo Perú, le hemos llamado por el tema de la seguridad ciudadana y por lo que dijo ayer, que estos grupos especiales se han formado de manera tan desordenada, que si es bien cierto que han estado formando gente para el tema de inteligencia, esto ha sido un conejo del sombrero, improvisando. Que la gente iba ayer, incluso sin saber a dónde les convocaba el señor ministro del Interior, solo para hacer finta y show. Lo ha dicho el congresista Azurín, esto ha hecho usted para hacer show, para venir a presentarse acá y evitar la censura.